Closed captioning para tu lenguaje. Ya fui por mis amigos y mi novia. Mi celosa novia me dio más pellizcos. Les voy a enseñar por qué hacer en otro video. Por qué recibí pellizcos. Vamos a la competencia de patinaje. Mientras les voy mostrando el lugar. Está muy bonito por aquí. Aquí es donde vamos a hacer fila. Bueno, ni modo, vamos a hacer fila. Aquí en el Zolazo para entrar. Y les voy a poner un poquito de videos de la competencia de patinaje. No, vamos a hacer fila. Estaba en dos segundos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También hubo competencia de mujeres. Ganó una japonesa. Hablaba puro japonés. La muchacha. Déjenme mostrar este lugar. Este que estoy tomando. Los chicos que tuvieron la competencia. Algunos están aquí. ¡Uy! ¿Cómo se juntan las muchachitas? Se quieren tomar fotos con los chicos. Muchachos son tan fascinos. Muchachos son tan fascinos. Hay algunos hablando portugués. Algunos son de los brasileños. Que vienen con el chavo que ganó. El chavo. Ya vimos la competencia de surf. Ya vimos la competencia de patinaje. Mi novia, mis amigos y yo ya tenemos hambre. Vamos a ir a un restaurante. Este es un restaurante que vimos por allá. Ya se está haciendo de tarde. Algunos lugares de adentro del lugar donde está el Vans Lewis Open. Ya los están cerrando. En algunos lugares ya están sacando a la gente. Me hace hambre. Vamos a buscar donde comer. Esta es la vía para bicicletas. Hay tanta gente que hay. Ya casi no hay bicicletas hoy. Vamos a buscar donde comer. Ya nos divertimos por el día de hoy. Aquí en la playa de Huntington Beach. Al sur de Los Ángeles, California. Chau chau.